Edis, Educativa Pilar, abierta la inscripción, ciclo 2013, los cursos de mayor demanda laboral. Operador de PC, reparador de PC y Notebook, experto en diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, asistente administrativo de pymes, instalador y reparador de aire acondicionado, reparador de laderas y freezers, electricista instalador, electricista industrial, gasista domiciliario, auxiliar en seguridad e higiene industrial, reparador de lavarropas, reparador de electrodomésticos, Edis, Educativa Pilar, la importancia de tener una profesión. ¡Inscribite ya! Vacantes limitadas.